Hola chiquillos, nos reencontramos nuevamente en otro video Aquí estamos recorriendo las partes de Viña del Mar Bajas Aguasanta por la derecha chiquillos, Aguasanta, Aguasanta Esta es la ruta del tour de Manuel Alejandro, tu mejor amigo, tu amigo especial Los invito a que se puedan suscribir al canal para que hagamos comunidad Ya estoy entrelazando, tengo mucho material avanzado y que podamos compartir Cualquier duda, mensajito, porque también estoy haciendo música Algún acorde de guitarra, algún acorde de piano, háganmelo saber O alguna parte que quieran conocer de Forestal Porque ahora vamos camino a Forestal Los altos de Forestal Pero primero vamos a pasar por los bajos de Forestal Pero vamos a hacer el tour de diferente manera Mira, nos vamos internando en este momento Estamos a la derecha, se encuentra la Plaza Parroquia Y acá estamos en el metro Estación Viña del Mar Así se llama la estación, Estación Viña del Mar Y la de arriba se llama Estación Hospital Porque está Gustavo Frigge, no le salió humo para ponerle el nombre Por acá vamos en calle Álvarez Que Álvarez es súper largo Traspasa a Gustavo Frigge, Jackson Tal colegio alemán hacia arriba Que también pertenece a Álvarez Aquí nos vamos a ir orillando a la izquierda Se ve un auto parado Pero vamos a ver qué pasa Y si podemos hacer algo al respecto Mira, aquí dice acceso hospital Mira, acá a la derecha No sé si se alcanza a ver, amigo Está al frente tenemos el hospital Gustavo Frigge El hospital Gustavo Frigge Vamos a enderezar un poquito esto Para que quede bonito No, es con la música por los derechos de autor Pero ahí vamos a tomar la derechita Vamos a esperar un poquito Ahora vamos a ir lentito para ir recorriendo De ahí nos vamos a pasar por el paradero 6 ¿Por qué no habíamos hecho las del paradero 6? Creo que no Creo que no No habíamos tenido la oportunidad Estoy trabajando en un proyecto Que hice para Valparaíso Fuimos a recorrer las ferias antiguas El anticuario De la plaza O'Higgins Que está allá en Valparaíso Es bien bonito Por acá está el reten De forestal alto De forestal alto Acá Muchos deben conocer Estamos llegando Mira Vamos a pasar lentito Que se puede A la plaza forestal Esta es la plaza forestal Esta es la plaza forestal Plaza forestal La plaza forestal A mi madre con los amigos Ahí está echando chinchina Su rica chinchina Su rica chinchina Y nos vamos a ir Por acá Por la era Los vamos Y el otro día A la gente Que es nostálgica Y no ha visto las eras Y pertenece A otro país O O simplemente Les da nostalgia Porque esta era Alguna Parte de Chile Alejado De la quinta región Vamos a pasar En cualquier momento Por allá Pero hoy vamos A hacer la ruta Por La parte de forestal alto Que esto todavía Es un poquito El forestal bajo Aquí vamos subiendo Caminos míos Voy a entrar a parada Uno Son exactamente Como a las 10 30 Y 35 PM En Viña del Mar Todavía estamos en mayo Creo que ya mañana Entramos al mes de junio Y el mes de junio Viene más helado Parece que hoy día Está súper helado Súper, súper, súper Súper helado Pero hay que hacerlo Aquí 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 Como vamos Ingresando Ingresando Y hay una Iglesia Y vamos a Acá Acá está la ferretería Del cuadro Y el cuadro Motoquero Cuando aparecen Todos los motiqueros Es una emoción Acá Han ven todas las motos Juntas Cuando es navidad Hacen su Con los carruajes Aquí vienen Todos los motos Quiero Y vienen Bien bonito Aquí ya estamos En el paradero 4 El tranque En el tranque Está bien relajada La noche Está relajada Pero no se aborra No se aborra Porque no puedo poner Muy bien Ve que acá Te ponen Una infracción Si no cumplen Los derechos de autor Y se me quedó Mi música Donde la compongo Se me quedó Me estuve trabajando Con ellos Hoy Así que Nos vamos Cotorreando Me acuerdo Cotorro 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 Parada En parada Parada Número 5 En el paradero 5 Señores Aquí está En la motica Quien no se viene A pegar su mango Mira Vamos a hacer algo especial Porque yo tengo que irme Derecho para arriba Pero Vamos a hacer una excepción Y nos vamos a meter Por el paradero 6 Los vamos lentos Para que la gente pueda ver sus Cosas que tenían antes Se pueden impregnar De bonitos sentimientos Acá estaban En el paradero El paradero 6 Vamos a ponerle en luz Alta Porque No se encuentran Ahí Miren Vean su Paradero 6 Acá están los videos Por la parte Del 8 Antiguamente Habían videos Para allá Y acá La super subida ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si se puede Se puede Está la voluntad Se hace Ven chiquillos Muchos se habrán criado Con la panadería Del esfuerzo Todavía Existen chiquillos Que anden Por otros Por otros lugares Y nos vamos A ir hacia arriba Por la parte De más Trastada El colegio Eduardo Frei Y Estamos haciendo Un tour On tour Nos vamos Acercando A la cancha De pozo A la cancha De pozo Miren chiquillos Está la cancha De pozo Mira Un día de esto Nos vamos A hacer el tour De día Igual De repente La gente Anda más A tres a de día Nos dimos La vuelta Podría haber pasado Derecho Pero Preferí pasar Por acá Allá Están Surtro Comple Surtro Comple Todo rico Y vamos Pasando por el Paradero A El Paradero A Donde está Lipigaz Vamos Vamos a dar un poquito De luz Para que se vaya Viendo Bueno La luz Se prende Solo En partes Rurales Pero Como no se ve En autos Estamos cometiendo Eso Si aparece un autito Vamos a bajar La luz Ustedes me hacen Acordar Con me aviso En los comentarios La vueltita Y nos vamos Acercando Al mítico Y recordado Paradero E Donde está La cotillería Llegan Algunas rutas De colectivos Y creo que todavía Hay Alupur Vamos a bajar Alupur Que hay una persona Hay dos Damas Ya Vamos A ponerle Buenas palabras Si vamos Recorriendo Vamos Camino Al F El club El club Del valle Del valle Por aquí Yo pinchaba Disco Vine a poner Música En alguna Fiesta Si se pasaba Se pasaba Bien 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 Buenos Tiempo Bueno Todavía tengo Mi Imaginaria De DJ Pero por Derecho De autor No se puede Igual Tengo un Canal Que se llama Mano Ibiza DJ Y DJ 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 Volumen P Mano Ibiza Que van a aparecer Algunos Mixer Y algunos Remi Igual Puedo Puedo Acá estamos Cuántos nos habrán criado por estos lados, por las torres Acá está el sapo, alguna gente enfermita Y por allá está la iglesia Y el estadio de las torres Y dale hoy, dale hoy, dale un domingo Si me voy al estadio Toda la vuelta Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta Está tranquilo Como dice la ciudad, ya está durmiendo Todavía quedan algunas personas que vienen sus laburos Y nosotros ya vamos camino A casa Y acá está la panadería de las palmeras Por hondo que hay muchas palmeras para ver todos los lugares Pensé que era algo, pero era solo un papel Crepe creo que era Y acá seguimos en parte de las palmeras A mi derecha tengo el San Julián School Del College San Julián Porque pueden ver el San Julián Ahí le vamos a meter un poquito más la luz Vamos a bajar la luz porque viene un amigo Vamos a poner la tercera Ahora vamos a meter la luz Para que se sigan Viendo el viaje No olviden suscribirse Nada por dejarle a todos Un abrazo Fraterno de su amigo Manuel Alejandro Compositor Y nos vemos pronto en otra grabación Así que cualquier cosita Me escriben Chau chiquillos Se saluda Se despide mi amigo Manuel Alejandro Chau chau